En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta le sacará Zorro, 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 zorro Ah, ya regresó Tomás Gregorio del puerto Provisto de redes, especias, incienso y mirra Y mañana compraremos nosotros Brocados franceses, campana de oro de Sevilla Y tal vez también un libro de magia para que aprendas nuevos trucos Ahí está, el gato en la cuna y se terminó el juego ¿Tú, todo un mago, no sabes cómo lo hice? Pues ya ves, yo también sé hacer trucos Oh Sargento García, Sargento García Sargento García, auxilio, Sargento García Ya vamos, ya vamos ¿Qué le pasa, señor Gregorio? Hay alguien en mi carreta, un ladrón Hay un ladrón en mi carreta ¿Estás seguro? Lo oí estornudar ¿Quién está ahí? Empúquenme ¿Qué le pasa? 亚pit know Hay un ladrón en mi carreta, la caja Oh, ¿con qué eras tú? Tú eras la ladrón. ¡Mire, señor Gregorio! Era solo una gallina, una gallinita blanca. ¿Cómo pudo meterse una gallina en mi carreta? Sargento, ¿las gallinas estornudan? Vamos, vamos, cabo, ayúdeme a bajar. El que estornudó está ahora en mi almacén. Bueno, vaya, cabo. Pero, sargento, ¿los cabos nunca van por delante? ¡Cabo! ¿Sí? ¿No vio nada? Sí, no vi nada. ¿Qué fue eso? Fui yo, tonto. Pronto, por ahí. ¡Cabo! Está detrás de mí. Me atrapó. No es nada, sargento. Es que sus tirantes se atoraron. Gracias, cabo. De nada, sargento. ¡Ya lo tengo, cabo! ¡Qué bueno, sargento! ¡Cuidado! ¡Auxilio! Don Diego, llame a los soldados. Mi almacén me lo están destrozando. Ya lo tenemos aquí, estarado. Lo capturamos. No puedo entender lo que dice. Es chino, sargento. Pues dígame algo en chino que yo pueda entender, ¿eh? ¿Chino? Pero si no hay chinos en Los Ángeles, don Diego. Pues hay uno ahora. Sí, ya veo. Usted no pidió permiso para traer un chino a Los Ángeles, Tomás Gregorio. Yo no lo traje, sargento. Venía en su carreta. ¿Y acaso no lo encontramos en su almacén? Un momento, sargento. Creo que el señor Gregorio no lo trajo a propósito. Tal vez cuando estaba en San Pedro comprando en los barcos, desembarcó sin que lo vieran y se metió en la carreta. Es un ladrón y deben meterlo en la cárcel. Si fuera un ladrón, habría robado algo y el pobre no trae nada. Tiene razón, don Diego, pero ¿por qué vino? ¿Quién es? No, no puedo dejarlo ir ni puede estar aquí. Sargento, ¿no sería bueno que lo lleváramos a su oficina? Eso es lo que yo iba a decir, don Diego. Nos vamos a mi oficina. Este es un asunto muy serio. ¿Y quién me va a arreglar mi almacén, eh? Pues claro que lo haré, sargento. Vamos, muchacho. Si tienes un pasaje clandestán, dime a quién tienes. No hay nadie en los ángeles habló de chino. No hay nadie en los ángeles. No hay nadie en los ángeles en un almacén y entrar en una ciudad sin permiso. Está arrestado. Debo encerrarlo, amiguito. Debo meterte en la cárcel. ¿Eh? ¿No lo entiendes? Dije que debo arrestarte. Que debo meterte en la cárcel. Sargento, Bernardo habla un idioma internacional. ¿No cree que sus señas signifiquen lo mismo en chino que en español? Por supuesto, Don Diego. No sé cómo yo no lo pensé. Es que ha estado muy ocupado, Sargento. De otro modo se le habría ocurrido. Es cierto, Don Diego. Era un prisionero, Don Diego. Sí, y se escapó del barco. Pero, ¿por qué estaba preso? Está probando la pluma. ¿Por qué no escribe algo de una vez? Está escribiendo, Sargento. En su idioma. Parece que una gallina hizo marcas en la arena. Si venía prisionero en el barco donde Tomás Gregorio compró sus cosas, por algo debe haber sido. Debemos enviarlo allá. Sargento, creo que este asunto sea complicado mucho. Así es, Don Diego. Pero averiguaré la verdad mañana cuando lo lleve al barco del que se escapó. Esta noche, sin embargo, no habrá más remedio que encerrarlo. Le agradezco mucho su ayuda, Don Diego. Y a usted también, amiguito. El muchacho está en dificultades. Vamos a averiguar qué significa esto. Gracias, Bernardo. Esto llevará tiempo y no sé si podré traducirlo. Hasta ahora solo he podido descifrar dos signos. Cantón y... Eh... Dinero o riqueza. Eso no sirve de nada. De acuerdo. No creo que ese chico deba estar en la cárcel. Y hasta creo que no debería el Sargento García llevarlo a San Pedro. Si pudiéramos entender lo que dice aquí. ¿Sabes, Bernardo? Es probable que dos cabezas piensen más que una. No, tú no, Bernardo. Llama a Juan. Quiero que tú y Juan le lleven estos papeles al Padre Ignacio. Sí, sí. Yo seguiré trabajando aquí. Y si el Padre Ignacio hace lo que puede, tal vez podamos librar a nuestro amigo de lo que está atemorizado. ¿Te he traído algo de comer? ¿Qué es? La comida es gratis. El gobierno la paga, muchacho. ¿Pero por qué lloras, amiguito? Se supone que los prisioneros no lloran. Y se supone que tienen hambre. Por favor, no me tengas miedo. Yo... ¿Debo hacer que se cumpla la ley? Debo devolverte a ese barco. No sé si eres un criminal o no lo eres. La comida está buena. Mira, aquí hay frijoles, carne guisada y también arroz. Debes comer. Debo a mucha pena. Una China. ¡Madre! ¿Puedes comer con eso? Oh, no, 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 amiguito, no puedes dormir sobre un pedazo de madera, es muy dura, no somos tan malos para obligarte a dormir así Mira, esta almohada es muy suave, está rellena de plumas de ganso, acuéstate ¿Puedes comer con eso? Un momento ¿Puede pasar? ¿Qué es lo que quiere, cabo? Quiere verle un señor, sargento, preguntó por el muchacho chino en la plaza y le dije que lo tenemos aquí prisionero Buenos días, sargento Oh, perdone por recibirlo así, señor, ¿busque a usted a ese muchacho chino? Ahí está ¿Quién es usted, señor? Mi nombre es Vincent, John Vincent, primer oficial del barco reina de Shanghái Ese muchacho es un asesino, sargento, y he venido a llevármelo ¿Ese chico un asesino? No puedo creerlo Y usted lo iba a llevar a San Pedro esta mañana Es difícil, Juan Dile a Diego que lamento tardar tanto Hace muchos años que no traducía chino Seguiré con el resto, pero llévense esto Tal vez sea importante Haz que Bernardo se lo entregue a Diego No puedo hacer un hombre, debe estar con el señor Vincent y para que el señor Seguiré con él Obvio que lo que yo estoy creer Es ilútil, no puedo ayudar No puedo ayudarte Si mataste a un hombre, debes ir con el Sr. Binson y pagar tu culpa. ¡No trates de escapar otra vez! No, marchate al prisionero, señor. Es solo un muchacho. Ven, amiguito. Cabo, ayúdelo a montar. Es un asesino desalmado, sargento. ¿El sargento García dejó que ese hombre se llevara al chino? Aún no puedo creer que ese muchacho sea un asesino, Bernardo. Si pudiera entender lo que esto significa. Supongo que el padre Ignacio tampoco lo ha descifrado. ¿De modo que tradujo la carta? ¿Dónde está? Bernardo, nuestro amigo es un príncipe chino. Lo secuestró el marino y va a pedir recompensa por él. Sí. Toma, llévaselo al sargento García. Corre. 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 Un momento, señor. Usted lleva algo que yo quiero. El muchacho, señor. Me lo llevaré. El muchacho es mío. No, ya no. Suéltelo. Suéltelo. ¿Quién es usted? Monten su caballo y váyase. El muchacho se queda aquí. Adiós, amigo mío. El muchacho es mío. El muchacho es mío. El muchacho es mío. El muchacho es mío. El muchacho tiene el muchacho. ¡El zoro! ¡Lanchelos! ¡Atención! El príncipe Chang dice que ojalá hubiera estado usted ahí ayer, don Diego. Para ver a Zorro pelear, le dije que también ayudó a salvarlo. Fue poco lo que hice, padre. El crédito lo merece el sargento García. Gracias, don Diego. También le dije que lamenta usted haberlo metido en la cárcel, sargento García. Fue una equivocación, padre. ¡La diligencia va a salir! Sin mantoche ni de Corvay. Cuando llegue a Monterrey, cuide de que su Alteza esté a salvo a bordo del barco. Del barco que lo va a llevar a China. Si usted ve a ese hombre, me gustaría agradecerle a su Alteza. ¡Buen viaje, Alteza! ¡Adelante! Imagínese su Alteza en mi cárcel. ¡Lompan filas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!